Junio 25. Experimentar una fe meramente transitoria, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Mateo 13, 21. Lectura adicional recomendada según la Crónicas 25. Cristo afirma que las personas con una fe transitoria acaban por sentirse incómodas cuando empiezan a ferimentar el oprobio de la cruz. Ciertamente, tal como el calor del sol revela la esterilidad del terreno, así también la persecución y la cruz deja de manifiesto el orgullo de quienes sienten la vaga influencia de la piedad sin albergar un impulso sincero y ferviente. Según Mateo y Marcos, tales personas son fugaces. Puede que durante un tiempo profesen ser discípulos de Cristo, pero no tardarán en apartarse en cuanto llegue la tentación. Según Lucas, su fe es transitoria porque la honra que otorgan al Evangelio no es más que una simple espejismo de fe. No han sido verdaderamente regenerados por la semiente incorruptible que no se desvanece, tal como nos dice Pedro, 1 Pedro 1, 4. Las palabras de Jesús, la palabra de Dios nuestro, permanece para siempre. Isaías 48, 1 Pedro 1, 25. Solo se cumple en los corazones de los creyentes, en quienes la verdad de Dios, una vez asentada, nunca pasa, sino que conserva su vigor hasta el fin. Aún con todo, las personas que se deleitan en la palabra de Dios y albergan alguna clase de reverencia hacia ella, experimentan algún tipo de creencia, puesto que son radicalmente distintas de los incrédulos que no toman en consideración a Dios cuando habla o que rechazan su palabra. Sin embargo, esta enseñanza debe confirmarnos en que nadie participa de la fe verdadera salvo quienes gozan del sello del espíritu de adopción y llaman sinceramente a Dios Padre. Debido a que el espíritu es inextinguible, es imposible que la fe verdadera, que éste graba a fuego en los corazones de los piadosos, llegue a desaparecer o ser destruida. Meditación. Meditación. Podemos arrepentirnos formalmente de nuestro pecado y hasta respetar la palabra de Dios, empapándonos de su enseñanza en la iglesia y en los estudios bíblicos semana tras semana y disfrutando de una cierta gratificación a resultas de ello. Sin embargo, si sucumbimos repetidamente a la tentación sin sentir un quebrantamiento del corazón ni cambiar nuestra conducta hasta cuando nos amonestan a otras personas piadosas, debemos tener cuidado no sea que nuestra fe sea meramente transitoria. Junio 25 El desaliento se enfoca más en las glorias caídas de la creación que las glorias restauradas del carácter, la presencia y las promesas de Dios. Estaba en los límites de la tierra que Dios les había prometido. Esa tierra se extendía con gran belleza frente a sus ojos. Habían enviado exploradores a la tierra para revisarla. El reporte llegó con noticias de que era rica y exuberante, produciendo fruta suculenta y dulce, pero los hijos de Israel no estaban celebrando. No estaban ansiosos por continuar. Estaban haciendo todo lo contrario. Se rehusaban a seguir adelante. Se quejaron ante el Señor, diciendo, Diciendo, El Señor nos aborrece. Nos hizo salir de Egipto para entregarnos a los amorreos y destruirnos. La gente de allá es muy fuerte y más apta que nosotros, y las ciudades son grandes y tienen muros que llegan hasta el cielo. Deuteronomio 1, 27 al 28. La Biblia nos dice que estos momentos históricos, tiempos significativos de evaluación espiritual y de decisiones, han sido registrados para nuestro ejemplo e instrucción debido a que estas personas son como nosotros. Era el momento más maravilloso y lleno de gracia en sus vidas. Estaban por recibir lo que no merecían y aquello que no podían comprar. Una vida rica y plena estaba al otro lado de esa frontera. Era suya para ser tomada, debido a que aquel que los liberó de la esclavitud no era sólo un dador de libertad, era también un dador de vida. Ellos no merecían nada, pero estaban por recibirlo todo. Pero ellos se rehusaron. Ellos no se moverían. Todo parecía surrealista e imposible. Parecía como una trampa cruel. A ellos se les había prometido una tierra propia, pero lo que tenían enfrente era una tierra llena de personas que no los querían ahí. ¿Qué estaba haciendo Dios? Su decepción tenía un error fatal. Lo que ellos veían como un obstáculo en el plan de Dios era realmente parte del plan de Dios. Lo que causaba que su fe se debilitara en realidad era la herramienta de Dios para fortalecerla. Dios conoce. Dios conoce lo que estás enfrentando. Él ve toda la corrupción que hay a tu alrededor. Él no está en pánico, preguntándose cómo llevará a cabo su plan en medio de todos esos obstáculos. No te desanimes. Dios te tiene exactamente donde desea. Él conoce cómo usará lo que te causa temor para fortalecer tu fe. Él no está sorprendido por las dificultades que enfrentas y es claro que no tiene la intención de dejarte enfrentarlas por ti mismo. Él está contigo en poder, gloria, bondad, sabiduría y gracia. Él puede vencer lo que tú no puedes. Y su intención es que las dificultades no sean enemigos que terminen con tu vida, sino herramientas que te transformen. Para profundizar y ser alentado, Josué 1. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!